Se abrió una discusión en la bancada del Partido Alianza Verde, más toda la coalición Esperanza, en donde se pretende que nosotros podamos contemplar y liderar una ponencia alternativa para la reforma a la salud. Siempre que creemos que haber dejado la vocería de los puntos de la reforma en las bancadas de los partidos tradicionales, pues ha excluido una visión de reforma que tiene sentido para millones de colombianos que creen que el sistema sí debe mejorar, que las EPS han olvidado que cumplen un derecho fundamental, que hay autorizaciones que se demoran meses o incluso años, que la atención no es de calidad, que las poblaciones más alejadas no ven la salud sino en el carnet pero nunca en la práctica y que nosotros creemos que aquí la discusión no se puede centrar en el negocio de las EPS si se los cuidamos o no, sino realmente en luchar contra la corrupción que ha afectado gravemente el sistema. Así que se contempla, estamos en esa discusión y la idea es podernos poner de acuerdo en un documento para presentar ante la Comisión Séptima a la Cámara de Representantes.